amigos aquí nos encontramos en playa tortuga costa rica al parecer es animalito una tijereta un anzuelo de línea cruzado de lado a lado mi nombre es raymond lópez soy escultor de gormel norte y aquí estamos tratando de salvarle la vida parece que tiene varios días sin comer y no puede volar por encontramos una persona que nos prestaron un alicate vamos a ver que hacemos en este caso vemos que la situación es algo crítica para el animal siente mucho dolor obvio por el anzuelo que cruza de lado a lado en su cuello esta situación se presentó días atrás en playa tortuga en ojochal en el cantón de osa según la publicación de nuestros colegas de colosal informa unos jóvenes quienes disfrutaban de un día en la playa encontraron un ave conocida como tijera a punto de morir porque tenía un anzuelo que atravesaba su cuello al ver la situación uno de ellos raymond lópez quien es escultor de la zona al ver el sufrimiento del ave se buscó una tenaza para cortar el anzuelo si lo logramos quebrar ahora si vamos a la extracción muy doloroso para el animal vamos a ver el anzuelo que tenía de lima muchas personas lo oyeron porque hay bastantes personas el ave fue atendida y luego bolo no 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 no